Para el nuevo año 2021 les deseamos sobre todo las cosas, paz, prosperidad. Para el nuevo año 2021 les deseamos mucho amor, mucha paz. Diviértase mucho, chao, muchos saludos. Que sea un año sin pandemia y salud. Los estamos invitando a que hagan cambios en sus estilos de vida y por supuesto que realicen ejercicio físico. Chao. ¡Feliz 2021! ¡Feliz 2021! Pero con amor, pero con amor, pero con amor, pero con amor.